Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este super mundo fascinante de la televisión satelital. Pues bien, hoy día vamos a hacer un pequeño video para poder solucionar algún problemilla, algunos problemillas que existen en la configuración de este decodificador para poder capturar otros satélites, como por ejemplo el ISPASAP, ¿ya? Hemos tenido ese problema y muchas personas tienen este problema que cuando buscan señal no encuentran, no hay señal de ese satélite. Puedes buscar con otro decodificador o puedes buscar también quizás con un SATFINDER que encuentra señal pero a la hora de conectar a tu decodificador no hay señal, ¿no? Y estaban perdidos muchas personas quizás que recién están empezando en este mundo utilizando quizás este decodificador carbono, han tenido ese tipo de problema y hoy vamos a solucionarlo de la manera más fácil. Vamos, en este momento estamos con el satélite Amazonas, ¿ya? Vamos a capturar un canal de FTA libre en el aire. Vamos a salir de aquí. Ahí está. Muy bien, este es el satélite Amazonas. Pues bien, mira, ustedes van a chequear, aquí normal está capturando el canal. Salimos de ahí y nos vamos a menú, ¿ya? Ahora, aquí vamos a bajar a donde dice instalación. Vamos a chequear, ¿ah? Atento. Ya, entramos donde dice ajuste de antena. ¡Ojo! Ahí que dice satélite Amazonas y el 61 White Sea. Digo el satélite más conocido. Ustedes pueden chequear donde dice ahí fuerza y donde dice calidad de señal. Ahí está el porcentaje, 92 con o sobre 78, 79, ¿no? Que es un porcentaje bastante aceptable. Puedo decir que es alto, es muy alto, está bien, ¿no? El porcentaje está excelente. Bajamos de ahí, nos vamos a donde dice tipo de LNB. La que estamos utilizando es Bandacú, ¿no? La pequeñita antena para la gente que no sabe. Y frecuencia de LNB dice 9750. O sea, quiere decir que con esa frecuencia de LNB vas a tener todos los canales que existen en este satélite llamado Amazonas, ¿ya? Hasta ahí todo, ¿ok? Bueno, aquí estamos utilizando el transponder. Tú puedes utilizar varios transponder ahí. Igual, la frecuencia de LNB es 9750. ¿Ya? Muy bien, esa es su frecuencia de este satélite. Pero, ¿qué es lo que sucede acá? Vamos a salir de aquí. Ya. Ya. Ahí vamos a poner en este momento el satélite ISPASAT. ¿Ya? Esto lo estoy haciendo para la gente que ha buscado este satélite y no ha podido configurar en su decodificador. Pues bien, ponemos OK en ISPASAT. Ahí nos sale satélite ISPASAT, 30, güey, y todo lo demás, ¿no? Y aquí Bandacú y tipo o frecuencia de LNB. Eno tipo de LNB es Bandacú y frecuencia de LNB es el 9750. Bueno, en este momento acá abajo te dice fuerza 70. Eso no quiere decir nada. Siempre te va a salir esto así que esté cero tu LNB. Pero la que tenemos que tener en cuenta lo que dice aquí, calidad. Pues bien, vamos ahora a cambiar de satélite, o digo de antena, pero no de antena y satélite, ¿no? Vamos a cambiar ahora hacia el satélite ISPASAT. ¿Ya? Me dejan un tiempito al toque voy. Acá fue ahorita nomás. Voy a cambiar de antena. Muy bien, ya estoy volviendo. Ya he cambiado de antena. ¿Ya? Y ahora supongo que ya debe de aparecerme aquí señal, pero no me está apareciendo señal. Voy a cerrar la puerta. Está haciendo un poco de frío. Bueno, ya es tarde, ¿ya? Bueno, hoy día me olvidaba. A todas las mamás de todo el mundo es Día de la Madre. Aquí en Perú es Día de la Madre y en otros países también. Quiero saludar a todas las mamás y a los que están viendo, que son varones, la mayoría que es aficionado a lo que es el mundo de satélite. A sus esposas y a sus mamás también de ellos. Feliz Día de la Madre. Un abrazo. Aquí desde Televistazo. Pues bien, como les estaba diciendo, aquí debe haber ya señal, ¿verdad? Ya debe haber señal, pero no hay señal. Entonces ustedes van a hacer lo siguiente. Mira, mira, todo está igual como estaba acá. Con esa frecuencia del NB estábamos viendo el Amazonas, ¿verdad? Vamos a volver a repetir aquí. El Amazonas, ¿ya? Como ya hemos cambiado de satélite, no va a haber señal, ¿verdad? Entonces, ahora la que estamos capturando es el IPASA. ¿Por qué me han pedido esto? Hay personas que me han dicho, ¿sabéis qué? Pongo el IPASA, busco el SATERI y no encuentro, ¿ya? Inclusive han tenido la oportunidad de buscar ya señal con otro decodificador y luego cuando ya cambien aquí, resulta que no hay señal. No hay señal. Aquí está cero. El problema es esto, ¿ya? Así de rápido, ¿ya? Pero, bueno, les explico con calma para que ustedes me entiendan mejor, ¿no? A veces me han dicho que soy un blogra hablando, más hablo, ¿no? Pero vamos a hacer lo siguiente porque quiero hacerlo con calma para que ustedes me entiendan mejor, ¿ya? Muy bien. Aquí vamos a bajar hasta la frecuencia donde dice 9,750, o sea, 9,750 sobre 10,600. Vamos a poner y vamos a ver que automáticamente debe subir de señal. Donde dice fuerza, ahí y donde dice calidad. Ponemos ahí. Ahí está. ¿Te das cuenta? O sea, el gran problema solo era cambiar de frecuencia de LNB, ¿ya? Muchas personas estaban haciendo bolas, prácticamente no podían, y me decían que el decodificador de cabrón no sirve. Pero no sí sirve, sino que el detalle estaba cambiar frecuencia de LNB. Bueno, una vez que estás ahí, pues ya puedes salir. Este es la frecuencia o el TP que le llamamos, o el transponder, y el más popular, ¿no? Que es el 11884-271500, donde están todos los canales cubanos, ¿no? O sea, es el más popular. Con este transponder o frecuencia o TP puedes buscar señal con cualquier decodificador. Entonces, para las que no me estaban pidiendo este tipo de video, que le quede bien claro, que la solución está solo cambiar acá, ¿no? De lo que normalmente está en el Amazonas, te han dejado a ti cuando te han vendido, qué sé yo, ahí, ahí te han vendido, o no sé, o te configuraron ahí. Y vamos a solamente cambiar esto hasta el 1600, ¿no? Muy bien, ahí ya te captura señal, ya, ahí sí hay señal. Entonces, una vez que estás ahí, ya, pues, la que tienes que hacer es simplemente buscar señal. Aquí vamos a ir. Como dice que no hay nada, ¿ya? Y solamente la que vamos a hacer es, donde dice escanear con el botón azul que está ahí, ya. Y tú escaneas. Y automáticamente, almacenamiento de datos, o sea, ya, y tú puedes poner ahí. Tipo de FTA, todos, qué sé yo, ¿no? Tipo de escaneo automático o ciega. Pues le pones ciega y vamos a ver, a ver si idealmente nos busca así de manera ciega. Pues bien, ahí está. Ya, lo que no teníamos señal para las personas que eso me estaban pidiendo este tipo de video, que es muy simple. Yo no sé por qué exactamente no ha venido configurado esto, ¿no? Para los que, pues, utilizan con diferentes satélites. Entonces, en este caso, tienes que asegurarlo de manera manual. Bueno, en este momento está buscando ahí lo que son los de pedes ciegas del ISPASAP, ¿no? Porque le estamos pidiendo solamente satélites de ISPASAP. Porque en este decodificador también ya está con otros satélites como el Amazonas y el Star One, ¿no? Porque este decodificador creo que lo utilizan con el Star One. No es que creo, lo utilizan, ¿no? Yo digo creo porque la verdad no lo he utilizado yo con esto todavía. Solo el Star One y el Amazonas. Pero lo utilizan con el Star One, lo utilizan con el Amazonas, lo utilizan con el Telestar y con el ARSAP2, ¿no? Ya, para eso tienes que comprarte tu DS8, ¿verdad? Ya. Muy bien. Ahí está buscando los transponders. Lista de transponders. Espero que busque a todos los transponders. Vamos a ver si este decodificador. Y nos dice que tiene autorroll. O sea, que tranquilamente, automáticamente pueden abrir lo que es en llaves BIS. Bueno, este PowerBook. Pero vamos a ver, a ver. Vamos a esperar qué es lo que suceda con este decodificador. Ahí está buscando manera sida. Y está buscando los canales también. Solo con algunos tepes. Ajá. Muy bien. Creo que sí. Esa es la manera de poder solucionar tu decodificación, tu decodificador de carbono, en este caso, cuando deseas buscar otro satélite, ¿ya? Y de igual manera, si es que buscas otro satélite y no encuentras señal, vas buscando, probando con las frecuencias de señal. Ahí está. O de frecuencias de LNB, dice, ¿no? Muy bien. Ya hasta ahí estamos buscando. Y ahí uno se ha encontrado. Y ahí yo los canales no los voy a mostrarlos por problemas que se pasa con YouTube, ¿no? Siempre te molestan esto, ¿no? Y voy a hacer un video explicando todo este problema de YouTube porque uno tiene las ganas de hacer estos videos, pero YouTube, pues, no te permite, ¿no? No, YouTube dicen que son... No, pero es cosas, lo que nosotros hacemos aquí, cohesemos con lo que es el FTA, o sea, libre en el aire, free to air, es legales, ¿no? No, no es nada malo que tú haces, sino todo es legal porque así está en satélite. Y voy a explicar también qué es el FTA, mucha gente que no me conoce o que no conoce y me estaba preguntando qué es FTA, qué significa FTA. Pues voy a hacer un video, ya voy a hacer como un podcast para poder enseñarles mejor para que puedan entenderme. Para la gente que no conoce nada de este supermundo, ¿no? De este mundo fascinante, ¿no? De lo que es la televisión. Muchos dicen que ya lo que es el satélite ya está de caída, ya se va. Pues no crea, no tanto, ¿ah? Es verdad que sí ha bajado bastante, pero también ellos se esmeran lo que es el satélite porque para poder dar más tipo de servicio, ¿no? Mejor servicio y más ventajas lo que es en el satélite, ¿no? Bueno, ya vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Es verdad. Aquí está entre el satélite lo que son los canales por satélite y son los canales también por internet, ¿no? Ya pues por internet los IPTVs, qué sé yo, todo esto ya prácticamente está invadiendo todo el mundo, ¿no? Y lo que es el satélite ya está inclinado de caída, pero tienen que esmerarse y dar un buen servicio y adicionar algo más para que puedan consumir lo que es el satélite, ¿no? Pero de eso que ya se va de capa caída, desaparece, no, no creo, no creo, no creo todavía, no creo. Ahí como pueden ver ahí, en el radio, ¿qué dice? Galega, Radio Galega Música, acá Canal 7 del Estero. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ya estamos 99, ya, guarda el resultado, le ponemos que ok, sí, almacenamiento de datos y todo ok. Muy bien, pues el video no lo vamos a ver mucho por evitar problemillas, ¿ya? Vamos a ver, vamos a ver, abajo no hay señal, no sé por qué, vamos a ver aquí, vamos a salir de aquí, salimos de aquí, ya, a ver. Ah, no, de aquí se partió, no, aquí está con esto, automáticamente se volvió ahí, vamos a cambiar esto. Aquí vamos a salir lo que es este, vamos a poner SAT, ponemos SAT, debemos buscar nosotros el ISPASA, muy bien, ahí está. Y ya debe salir a diseñar. Ahí está, muy bien, muy bien, vamos a tratar de evitar esto, ya, muy bien. Y así, aquí están todos, todos los canales que existen en ese satélite, pues los que están libres, los que están ahí libres por decisión de ellos, por eso lo dejan ahí, este, lo que es este, libre para todos, ¿no? Para la persona que desea. Y vamos a entrar aquí a lo que es Autoroll, ¿no? Vamos a entrar, a ver, vamos 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 a ver Autoroll. ¿Por qué se tiene problemas con este decodificador? Mucha gente está quejándose, ¿no? Que no está funcionando el Autoroll, dice, ¿no? Porque de ella, pues, en este caso, debe de abrir este, multivisión y te lo revés, ¿de verdad? Ajá, aquí vamos a hacer... Aquí, por aquí está esto. Aquí, aquí está. Por aquí está, creo que este es, ¿no? Aquí, vamos a ver. Acá dice el estado está encendido, pero automáticamente debe de buscar, pero no lo está haciendo esto. Problemas de actualización, qué sé yo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, porque ya pues esto automáticamente deben darte lo que es en BIS, pero no está. No, ya, acá ya ustedes ya saben, ya manualmente pueden entrar, ya ustedes ya saben esto, ¿no? No está respondiendo mi control. Ya, ya decía los de ustedes, ya manualmente lo pueden hacer, ya, ¿no? Ya, este tipo ya. Pero, ¿y acaso tu BIS que dice, manan, manan, manan? ¿Qué hecho es? No, 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 no hay, ¿ya? Aquí en Perú. No hay nada. Pues aquí, tranquilamente, ya salimos de ahí. Ah, mi control está mal. Ya. Salimos de ahí. Ah, no quiero salir, mi control está mal. No sé si la pila está abajo. Ya. Ya. Ahí y automáticamente. Acá vamos a entrar acá, Teler Rebelde, por ejemplo. Y nada. Nada. O sea, no funciona el autorrol que le llaman ahí. Muy bien. Eso sigue. Eso sí, bueno, es otra cosa, pero lo que es lo demás de la frecuencia ya hemos solucionado porque mucha gente estaba padeciendo con esto y tenía problemas. Ahí está esto. Esto solo, o sea, pero ustedes conocen, ¿no? Muy bien. Ya, este, ¿qué les puedo decir? Ya ustedes mismos buscan todo esto y tratan de solucionar. Bueno, amigos. Amiguitos, hay un montón de canales aquí que ustedes, ya, pues sí, ustedes se la saben, ¿no? Bien, amiguitos, espero que les vea con este caso. En el, en este caso, sí. ¿Dónde se acaba? Vamos a ver. En este caso, que es Antena 3 y todos estos canales, tienen también autorrol, pero ya que en este caso serían con el power. Tampoco no está. No está. Ya es por el mío, en este caso, del decodificador, pero me dijo que tienes que intentar, intentar, intentar y en usar de esos. Te funciona. Ajá. ¿Ves? Te das cuenta. Te funciona en este caso. Este son, ahí sí funciona el autorrol que es, pero en el PowerBook. PowerBook, ajá, ya. Acá sí te funciona el autorrol de PowerBook. Muy bien. Ajá. Es cuestión de esperar. Vamos a ver, vamos a ver arriba, a ver. Vamos a ver arriba, a ver. Vamos a ver arriba, a ver lo que sí. También funciona el autorrol. En el IspaSav. Ya, ustedes pueden disfrutar aquí, ¿eh? Los canales árabes, qué sé yo, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado mi video. Y ya, solución a lo que es, cómo buscar el satélite, cómo hay que configurar. Y solamente cambiar la frecuencia del NB, para que ustedes puedan, este, capturar este, en este caso, los canales del satélite IspaSav. En el decodifico del carbono. Simple, pequeño, pero es muy importante. Bueno, amigos, será hasta una nueva oportunidad. Tu amigo Juan Luis se despide hasta una próxima oportunidad. Y la vuelvo a la repetición. Valga la redundancia. Hasta otra oportunidad. Bye, bye, bye.